Con el propósito de brindar mejores condiciones al sector educativo, la autoridad de Tecuanapa que dirige Carminiliana Castillo Ávila, acompañada por el Cabildo y su equipo de trabajo, llevaron a cabo la inauguración de la cancha de usos múltiples de la Escuela Telesecundaria Rodolfo Neri Vela de la Comunidad de Rancho Viejo, obra que consistió de techado, cancha de básquetbol, tableros, alumbrado, pavimentación, muros, entre otras acciones. Esta administración logró construir estas tres aulas que ves al fondo, que es para primer grado, segundo y tercer grado, y que bueno, gracias a la solidaridad de los ciudadanos de la comunidad, solicitaron que también se les construyera su cancha con techado. Mi esposa, Carminiliana Castillo, creo que está cerrando con todo, había obras por entregar, hoy, ayer, fuiste testigo donde se fueron a entregar tres obras en diferentes pueblos y hoy se están entregando dos. Padres de familia, directivos y docentes indicaron que esta obra es de mucho interés, ya que fomentan el deporte y la educación. Pues la verdad ha sido una administración, como lo dije, que siempre se ha mantenido abierta para todos los ciudadanos, inclusive para nosotros, siempre nos ha apoyado, nos ha brindado su apoyo en la gestión, ella nos construyó las aulas y ahorita el techado, entonces le ha apostado mucho a la educación. Aparte, como este tiempo viene la lluvia, pues sí, se maltratan, se resbalan y ahorita, pues gracias a la presidenta municipal, al químico Manuel Quiñones Cortés, que nos apoyaron y pues se logró, mire, y aquí estamos, contentos y felices por habernos dado esta gran obra, la verdad. Posteriormente, la primera edilte cuanapanense, Carminiliana Castillo Ávila, inauguró la construcción de dos aulas didácticas equipadas, que forman parte de la Escuela Preparatoria Número 15, Extensión Comunidad de San Francisco. Y los ciudadanos tuvieron a bien, la verdad, unir ese esfuerzo para solicitar esta obra que tanta falta les hacía, ya que los alumnos de esta comunidad van o acuden, mejor dicho, a la prepa por el turno de la tarde. El problema para ellos, pues era el regreso, ya por el transporte, por la noche que les llegaba, pues era un poquito peligroso para ellos. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.